El Ministerio de Educación Pública brindó un informe de cierre de centros educativos en la apertura del curso lectivo 2020. En la zona sur del país se registró problemas en siete instituciones, seis de la Dirección Regional de Coto y una en la Grande de Térrava. En el caso de Coto se trata de la Escuela Río Sereno, una institución unidocente con cuatro estudiantes, que registró problemas por nombramiento, ya que la plaza está vacante, luego de que la docente que estaba ahí recibió propiedad en otro lugar. Mientras tanto, en la Escuela Cogoquianda, que recibe a 18 alumnos, la docente fue reubicada por un proceso disciplinario. En esos dos casos se coordinó con el Departamento de Recursos Humanos. La Escuela María Aribunda, con una comunidad estudiantil de 30 alumnos, registró un conflicto. Hay problemas entre la docente y la Junta de Educación, por lo que la Dirección Regional atendió el problema y se coordinó una reunión para el 12 de este mes, con el fin de buscar soluciones y normalizar la situación. Por su parte, la Escuela Altamira, con 21 estudiantes, hace falta el nombramiento de una docente, por lo que se coordina con el Departamento de Recursos Humanos. En el caso de colegios está el Liceo Rural El Progreso, donde se presentó un conflicto, ya que hay disconformidad de la comunidad con una docente nombrada. Esta institución atiende a 48 estudiantes. Y el Liceo Rural Alto Conte, con 82 estudiantes, se mantiene cerrado por un problema de infraestructura, por lo que se coordinó con la Dirección de Infraestructura Educativa y la Dirección Regional de Educación. Mientras tanto, en la Dirección Grande de Térraba, se registró un problema en la Escuela San Josecito, ya que la plaza está vacante. Aquí se atienden a 8 estudiantes. En total, 211 estudiantes de la región brunca tuvieron problemas para iniciar este curso lectivo. Ahora se está a la espera de que el Ministerio de Educación Pública resuelva los diferentes conflictos.